Después de esa reunión, los dos ministros han asistido a la canonización de los padres de Santa Teresita de Lisier y Sor María Purísima. El Papa Francisco les ha proclamado santos en una ceremonia en el Vaticano, donde está Antonio Pelayo. El de la Madre María de la Purísima ha sido uno de los procesos de canonización más rápidos en la historia de la Iglesia. Nacida en Madrid, murió en Sevilla el año 1998 y en esa misma ciudad, en el año 2010, ya fue beatificada. Su canonización ha durado, pues, sólo 17 años. Las Hermanas de la Cruz trabajan hoy, se entregan al cuidado de los pobres y los enfermos en diversos países, como Italia y Argentina, pero especialmente en España, donde se las quiere mucho. El Papa Francisco ha elevado esta mañana a los altares a cuatro nuevos santos, un sacerdote italiano, el padre y la madre de Santa Teresita del Niño Jesús, y a la española María de la Purísima, sexta sucesora de Santa Ángela de la Cruz, al frente de las Hermanas de la Cruz. Ha sido una ceremonia imponente. En una abarrotada plaza de San Pedro han manifestado su agradecimiento al Papa miles de fieles, venidos de toda España y especialmente de Sevilla, donde la nueva santa vivió la mayor parte de su vida. Fue madrina de confirmación de nosotras dos, en Sevilla. Una persona inolvidable. El gobierno español se hizo presente con una delegación presidida por el ministro del Interior, don Jorge Fernández, con algunos de sus más altos colaboradores, la fiscal general del Estado, la defensora del pueblo y otras personalidades. Al finalizar la misa, la alegría de los españoles se manifestó cantando y bailando, naturalmente, una sevillana.